Mi esposa amada No seas inhumano, tengos caridad Que Dios de los cielos se los premiará Ya se puede venir y no molestar Porque si me enjalo te voy a saciar Me dimos rendidos desde Nazaret Yo soy carpintero de nombre José Yo soy carpintero de nombre José Yo soy carpintero de nombre José Posada te pide amado casero Por solo una noche la reina del cielo Por solo una noche la reina del cielo Por solo una noche la reina del cielo Ya se puede venir y no molestar Mi esposa es María Es reina del cielo Mi madre va a ser del divino verbo Por solo una noche la reina del cielo Por solo una noche la reina del cielo Dios pague, señores, vuestra caridad Y Dios colme el cielo de felicidad Y Dios va a ser del divino verbo Y Dios va a ser del divino verbo Y Dios va a ser del divino verbo Peregrinos, peregrinos, de ciudades de rincón, que aunque es pobre enamorada, enamorada, nos la doy de corazón. ¡Alegría, alegría, todos salvos y puestos! Jesús, María, yo sé, mi alma doy por ellos, mi corazón también. Señor, yo sé, mi alma doy por ellos, mi corazón también. Gracias.